Le tocó a Saturno, turno entre tu mina Pues con telescopio, copio el cielo que retrata Trata de que yo alucine, cine Nunca tocó palabra, labra mi sentimiento Y es que tu planeta, meta, siendo paraíso, hizo todo el universo del sol Una mariposa, posa sobre tu cabello, bello Porque tu tardanza, danza, y hace mi atadura, dura Mientras yo acupido, pido que entre mis compases, pases A dejar de hacer en este hueco, eco, eco Le faltó al destino, tino, para delinearte, arte Y eran tus cristales, tales luces que enredaban, daban Siempre a mi pupila, pila Y hace este delirio, lirio, que con su blancura, cura A esta melodía, hoy día, que hace que en detalle, detalle Siempre a mi cometa, meta Una mariposa, posa sobre tu cabello, bello Porque tu tardanza, danza, y hace mi atadura, dura Mientras yo acupido, pido que entre mis compases, pases A dejar de ser tan solo, imagina Nada más Estaba de ser tan solo Estaba 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 Amén.